Las autoridades caleñas iniciaron una campaña para que los peatones utilicen los puentes y no arriesguen las vidas cruzando en medio de los carros. Utilizar los puentes peatonales se ha convertido en un dilema para los caleños. Porque aquí han pasado muchas cosas, lo atracan a uno. Le hace falta luz. Este es uno de los puentes ubicados aquí en el norte de la ciudad, donde más se reportan quejas por parte de los usuarios y todo por problemas de inseguridad. En la noche sí se ve que es inseguro porque es más poca gente y trajina como un poquitico más de indigentes por acá. No pasa por aquí pero le dan ganas de margarse, el mal olor del orín porque la gente se orina ahí. Para hacer uso eficiente de estas estructuras y evitar accidentes, la policía inició una campaña educativa con la que se busca que el peatón transite por los puentes y no por las vías. Vamos a desplegar alrededor de 100 auxiliares de policía para que realicen el acompañamiento a la ciudadanía. En lo corrido del año, según la Secretaría de Tránsito, dos personas fueron atropelladas por vehículos al no utilizar las plataformas.